¡Suscríbete al canal! Para que, yo qué sé, por ejemplo, comprobéis la distribución y ciertos frutillos que no sabéis todo el mundo. Y bueno, vamos a empezar por los ajustes básicos, que si no lo sabéis está en la esquina inferior izquierda, los ajustes. No los vamos a dar todos porque si no, no me da tiempo y me daría para otra ponencia, pero sí voy a repasar los más importantes. Empecemos por algo que me parece súper importante, que es cambiar la descripción de tu sitio, porque por defecto en WordPress te ponen otro sitio realizado con WordPress. Tú buscas ahora en Google otro sitio realizado con WordPress y te salen 800.000 resultados de gente que no ha cambiado eso. Y por ejemplo, yo en este sitio de prueba lo llamo librería Pedro y yo lo cambiaría, por ejemplo, librería en Sevilla, porque es algo más relacionado con tu sitio. Yo no soy SEO, esto es un ejemplo, pero que no dejéis el otro sitio realizado con WordPress. Después, otra cosa que recomiendo es poner el WordPress en hora, sobre todo si vas a programar entradas. Porque imaginamos que programáis una entrada para las 7 de la tarde, pero no tenéis puesto vuestro WordPress en hora. Pues entonces la entrada se publicaría a las 7 de la tarde, pero teniendo en cuenta la hora de vuestro WordPress. Otra recomendación es que donde veis tona horaria, recomiendo que pongáis, digamos que la capital de Python, en este caso sería Madrid, porque así si hay un cambio de hora, pues el WordPress laja automáticamente. Y aquí podéis cambiar el formato de cómo queréis que se muestre la hora. Después, elige cuántas entradas mostraros. ¿Por qué? Porque ya sea porque en tu página de inicio de tu blog quieres mostrar más de 10 entradas, por ejemplo, tinte, o porque tu tema con 10 entradas no tiene muy bonito y, por ejemplo, necesites mostrarlo. Pues aquí es donde podrías cambiarlo. Después, algo que también veo importante es que mostréis un resumen en el feed. ¿Qué es el feed? El feed, básicamente, no sé explicarlo de todo bien, pero hay herramientas como feedly, donde tú añades sitios web y te sirve como para educar todas las entradas que se publican en los blogs en un mismo sitio. Y aquí recomiendo mucho que pongáis resumen, lo he dejado en un texto completo, pues hay que poner resumen. ¿Por qué? Porque si dejáis que se muestre el texto completo, la gente lo leerá en feedly, por ejemplo, y no entrará a vuestro sitio web. Después, otra cosa súper importante es revisar si tu sitio tiene esta casilla activada, la que visualiza los motores de búsqueda de ingresar este sitio. ¿Por qué? Porque si está marcada, no va a salir en Google, porque está pidiendo a tu página que no se indexe y así es que nos van a encontrar. Después, aquí tenéis una opción que puede servir en varios casos. Yo, personalmente, no recomiendo lo de bloquear comentarios, porque si tenéis un blog, os gustaría que comentasen. Espero que sepáis que ahí está la opción de bloquear los comentarios, aunque esto se puede modificar en cada entrada. Después, también, otra opción que podéis tocar aquí son los comentarios anidatos y paginados y elegir los niveles de orientación de los comentarios. Por ejemplo, una persona dice algo, otra persona le responde, eso sería, digamos, un nivel de orientación. O dos, no lo sé, ahora mismo no. Pues yo recomiendo poner los tres, porque si pones, creo que por defecto, deviene cinco, si no recuerdo mal, y al final se hace una escalera bastante grande. Y bueno, también podéis elegir que se paginen los comentarios y yo creo que cada vez en cuenta está bien. Si tenéis los comentarios, que no aparezcan todos ahí abajo, podéis imaginar, pues aquí tenéis la opción. Después, WordPress también te da, en la opción de acuses y de comentarios, añadir un primer filtro de spam. Y ahí, como veis, está marcado en rojo, no sé si lo leéis, pero pone el comentario debe aprobarse manualmente. Yo, personalmente, recomiendo esto por el spam, porque te pueden poner, visitas mi sitio, no sé qué, de esas páginas raras que te venden cosas extrañas. Y, pues, yo recomiendo ponerlo, aprobar manualmente, porque si no aparecen en tu sitio, y como ves que tienes que aprobarlos, así aprovechas para o eliminarlos o responderlos. Y que no se quede ningún comentario sin responder. Y en estas dos últimas áreas de texto, la primera es para poner palabras, para que si el comentario contiene esa palabra, se vaya a moderación. Y la segunda es para que directamente se vaya a la papelera. Después, ajuste las fotos a tu tema. Esto no lo hacen, pero es recomendable que miréis vuestro tema, la documentación de vuestro tema, o le preguntéis al desarrollador si os ha hecho un tema medida por estos tamaños, porque es básicamente para mejorar la carga de imágenes en un dispositivo u otro. Porque, por ejemplo, en el móvil, si se te carga una imagen de 1200 píxeles, pues no le va a hacer mucha gracia a la persona porque le consume datos. Y también, por último, creo que esto es lo último de los ajustes, y muy importante, elige la estructura de tus enlaces. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque después, yo creo que tienes que, al principio, tienes que decidir cómo quieres tus enlaces. Yo personalmente recomiendo tudominion.com y el nombre de la entrada a la página, porque si no, después cambiarlos implica muchas redirecciones y es más complicado. Lo mejor es, si estás empezando un blog, que decidas esto desde el principio. Después, cambiar el categoría y el tab. Esto es otra cosa de SEO, un pequeño tip. Y yo he puesto libros baratos y colecciones, como he dicho, no soy SEO, pero es para poner el ejemplo. Porque tú, por ejemplo, creas la categoría, en este caso, librería Petro, pues yo he creado la categoría libros de fantasía. Pues, por defecto, Wordpress, si le doy a libros de fantasía, entro en la categoría y en la URL me confía librería Petro.com barra category barra libros de fantasía. O sea, pues aquí puedes cambiarlo y que ponga librería Petro.com barra libros baratos barra libros de fantasía. Que puede mejorar un poco el SEO de tu sitio. Y lo mismo puedes hacer con la etiqueta. Después, otra cosa súper importante cuando tocas un Wordpress por primera vez es ver si tiene contenido Tumi y eliminarlo. Básicamente, el contenido Tumi son la entrada y la página de ejemplo, que la entrada también tiene un comentario de ejemplo, pero si borra la entrada, se borra el comentario. Después, borra los temas que busques, porque a mí me pasa esto que al principio, sobre todo, que me metían el preposito y veía un montón de temas y digo, guau, ¿qué tema más dormido? Pues me lo guardo. Y al final tenía como 25 temas ahí guardados. Pues eso no sirve, porque los temas no se van a ir a algún lado. Y si, por ejemplo, tienen un fallo de seguridad o algo, pues cuantos más temas tengas, más posibilidades tienes de tener el programa de seguridad en tu sitio. Yo recomiendo tener instalado el tema que vayas a usar y si ese fallase, se desmonta o algo, en ese momento instalar otro. Después, elimina el Hello Dolly, porque es el plugin que te cuela cuando está en Wordpress, que lo único que hace es poner las frases esas que salen ahí de la esquina en inglés, y bueno, que no sirve para nada. Yo borraría el C y el AXM, aunque es un plugin comercial, que creo que si lo configuras puedes usarlo de manera capítica, sí que lo veo útil porque ayuda a filtrar el spam. Después, cambiar la categoría sin categoría. Por defecto, Wordpress te viene con una categoría que se llama sin categoría, a veces no tiene mucho sentido. Y aquí es donde puedes cambiarlo, en entrada, es categoría, y tienes que cambiarle tanto el nombre como el Facebook. ¿Por qué? Porque estás escribiendo, y a veces me ha pasado a mí, por ejemplo, que se me ha olvidado poner la categoría. Pues si se queda con la categoría sin categoría, pues la verdad es que no sirve para nada. Y tampoco sirve cambiar esta categoría por algo como general. Porque yo qué sé, si tuvieses un blog del ejército, pues general sí te serviría. Pero normalmente no te sirve. Yo podría, aunque sea, el nombre de tu sitio, porque así al menos tiene algo que ver contigo. Después, ahora vamos a hacer una configuración básica de seguridad que no es muy complicada. Normalmente te viene un usuario que os se llama admin, o bueno, básicamente es el primer administrador que hay. Yo lo que hago, o lo que recomiendo, es coger y crear otro administrador con ese administrador y después borrar el primero. Porque normalmente en un WordPress, si al final del URL le pones, no sé cómo es exactamente, pero si pones autor ID 1, te sale un usuario, y ese usuario casi 100% seguro es el administrador de tu sitio. Y estás dando a los hackers el 50% del acceso de administrador a tu sitio. Y también recomiendo usar el usuario administrador para administrar, es decir, instalar plans, instalar temas, configurar el sitio y el editor para escribir. Por eso mismo, justamente, para no darle esa mitad del acceso de administrador a los hackers. Después, elige bien tu tema. En el repositorio hay un montón de temas, también podéis comprar temas en otros sitios, pero cosas que os tenéis que fijar muy importantes es que cada página tenga, al menos, y como máximo, un H1. Que respeten la estructura de los encabezados, porque no puede haber un H3 si no hay un H2 antes. Por eso tienen numeritos, H1, H2, H3. Y después, que no te añadan ninguna funcionalidad. Por ejemplo, yo he comprado un tema de librería, en este caso, y me viene, me lo instalo, y me sale una cajita, libros, añadir libros. Yo añado 900 libros. ¿Qué pasa? Este tema, después dejan de actualizarlo, el desarrollador la apazona, y digo, bueno, da igual, me cambio a otro tema. Pero de repente, la opción de libros desaparece. Pues en ese momento tendría que hablar con un desarrollador para que me sacas esa información, porque me obligas, si no, a estar adaptando a este tema. Por eso, las funcionalidades recomiendo que siempre vayan en plugins. Después, y yo creo que he ido un poco rápido, pero os voy a recomendar unos plugins. No, no, no. Vamos a terminar. Os voy a recomendar unos plugins que no a todo el mundo le puede hacer falta, porque no todos los sitios tienen que usar los mismos plugins, pero estos son plugins que uso yo en casi la mayoría de sitios. Por ejemplo, primero, el Yoaseo. Este es un plugin que instalas, lo activas, y no te va a hacer el SEO solo. Pero sí que te ayuda, digamos, a rellenar los campos, por así decirlo. También tiene otras muchas funciones. Pero, digamos, que facilita que trabajes el SEO en tu web. Y es un plugin que uso casi, al menos una vez por semana, que escribo una entrada por semana, y es bastante sencillo de usar. Después, WordPress Security es un plugin de seguridad que yo recomiendo porque es el que uso yo, pero a lo mejor habláis con otra persona y os recomiendo a otro. Este me gusta un montón porque tiene un escáner que básicamente te dice si un archivo se ha modificado. Y así sabes si se ha metido en tu sitio y han cambiado un archivo, te lo han hackeado o algo. Y encima creo que desde el plan, si no recuerdo mal, puede revertir ese cambio. Es decir, que no te tienes ni que meter en el archivo y ir borrando códigos. Después, si queréis un formulario de contacto, yo recomiendo sí o sí el contact form 7 porque es totalmente gratuito y a mí personalmente me encanta. Y si tenéis el contact form 7, lo que recomiendo, si lo tenéis es que es obligatorio, que os pongáis el Flamingo. El Flamingo, digamos, que es un plugin que complementa al contact form 7 y lo que haces es guardar tus correos. Digamos que en tu sitio de WordPress. A ti te llega un correo al medio y después se queda otro, digamos, guardado en tu sitio de WordPress. Esto es lo que es súper importante porque imagínate que te llega un presupuesto de 10.000 euros, que es el correo y, ¡pá! Que sin quererlo borrar. Pues al menos aquí tienes una copia y el día que me llega un presupuesto de esos, pues no me lo he perdido. Después, otro plugin que recomiendo es el de GDPR, que este es igual que el de Joach. No lo activas y ya cumples con la GDPR o GPR, no me acuerdo cómo se dice exactamente en español. Y eso. Pero sí que te ayuda, te dice, pues, te sirve para esto, para tener más o menos controlado qué es lo que tienes que hacer. Tengo que añadir aquí las cookies, una página de política de privacidad y todo eso. Y después, en el caso de que tengas muchísimas visitas, recomiendo utilizar un plan de caché, porque si no, a lo mejor se satura el servidor y se puede caer el sitio. Pero si tienes 10 visitas, no te recomiendo que tengas aquí un plan de caché. Y bueno, por último, Wordpress, la comunidad de Wordpress España, ha puesto en marcha una iniciativa para ayudar a nuestra compañera Carla, que está pasando ahora por un momento difícil. Y bueno, si queréis, echadme una mano, visitad el sitio web, que seguramente que Carla os lo agradecerá. Y bueno, muchas gracias. Soy Pablo, en el que parió de la especialidad del otro. Y muchas gracias por la que sigan este aplauso. Y bueno, si queréis preguntar, ¿qué es una tienda? Aquí os lo escucho. ¿Tienes novia? ¿Tienes novia? No tengo novia. ¿Tienes novia? No, porque no quiere al cuapo. Gracias. Pues si le pasa, por ahí, aquí en la... Yo no pongo nada, pero lo menos que tú. Sí, ya lo he entendido. Este me va a retirar. Bueno, sobre lo del usuario yo ahora me he usado hoy, tengo entendido que a un Wordpress usa el 1 para que el usuario se crea, el 2 para el siguiente. Sí, sí. Si te quieren atacar y no tienes el 1, usa el 2 directo, usa el 2 o el 3, o sea, habría que instalar primero un plugin, de hecho, que hay un... Sí, 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 lo iba a comentar, pero se me ha olvidado, porque, bueno, no se me ha olvidado, sino que... Bueno, sí, hay un plugin que te permite... Va, yo no te directo. Hay un plugin que te permite cambiar el ID que se llama Wordpress, ID, o sea, o algo así, que básicamente le puedes poner 9 millones a los usuarios y así es mucho más difícil que lo encuentres por ahí. Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias. No, porque nada más que para la contestación. Vale. Gracias. Bueno, Pablo, felicitarte como miembro del grupo de Ciclaro, pues nada, pues felicitarte por esta primera intervención en una boca. Muchas gracias. Y, bueno, una dupla que tengo. El código de Analytics que tú ¿cómo os recomendarías que lo insertaran? ¿Vía plugin o vía código? Yo, es que, de vez, yo la verdad es que no controlo mucho porque no soy el que lleva de Analytics, pero si tienes un tema comercial, yo lo que recomiendo es coger instalar un plugin de esos súper simples que te añade el código de Analytics y si tienes un tema hecho a medida, pues insertarlo directamente en el código del tema. Vamos. ¿Puedo dar una tercera? Sí, pues, si le pasa a mí. Sí, una tercera acción. Yo, como lo hago, es con Google Tag Manager directamente. Porque te quitas plugin, te quitas cinterías, lo controlas. ¿Y eso qué es? Te ha dado una cosa que se utiliza para meter que quita. Y lo único, bueno, claro, Google Tag Manager que tiene su propio script no está directamente con un plugin, con un script, vía Google Tag Manager, vía Google Tag Manager. Para mí, lo mejor, más que nada, porque luego puedes controlar muchas más cosas, como la tecnología. Por ejemplo, la ley de cookies que comentabas tú, lo puedes meter con una implementación en la zapata plugin. Incluso, si llegas ya a la extrema, la redirección que puedes hacer en contacto 7 para decir, oye, en vez de mostrarme el mensaje, llevarme a una página de gracias, lo puedes hacer. O sea, puede llegar a eso, puede llegar a hacer cantidad de cosas. Entonces, para mí, por ejemplo, es una herramienta que te puede hacer. Te esperamos el chiclana para que una mancha linda sobre la... ¿Cuánto quieras? ¿Cuánto quieras? Y los chicharrones están pagados. Perfecto. Bueno, ¿Alguna pregunta más? Yo te iba a hacer una de yo, así. Pues, muchas gracias. Qué malo, qué malo. Venga, ¿una pregunta por ahí? ¿Puedo? Hola, hola. Ah, vale. Señor Star. Muy buenas, Carlos, calla. Antes has comentado en el tema del usuario que tú lo que hacía era, en lugar de eliminarlo, lo modificabas y ya vas que creabas control y después eliminabas el primero. Ah, vale, perfecto. Lo que no he entendido mucho, seguramente, porque estaría en ese momento con el móvil, era el tema de que utilizas administrador para añadir plugins, etc, y editor para escribir. ¿Por qué no utilizar el administrador también para escribir directamente si eres tú el único usuario? Porque en ese caso, muchos temas muestran el nombre del administrador y ya estás dándole, digamos, que el 50% de acceso a tu sitio a los hackers. Porque cogen y lo primero que hacen, si ven una entrada al portal, pues lo que hace, digamos, los algoritmos, eso, para jatearte, pues utilizan ese usuario para probar. Por lo tanto, recomiendo que el nombre del usuario de administrador no se muestra en el sitio. Hombre, pero el nombre que muestra como doctor, en realidad, en la barra de administración del usuario la puedes cambiar que no salga directamente el nombre de admin real que tienes. ¿Cómo poner el seguro? Por ahí creo que te van a responder mejor que... Vale, señor. Gracias, señor Majó. Que no existiría la url. Vale, por recomendación y por seguridad, el usuario de administrador nunca debería de salir en ninguna parte del programa. Esa es la idea. Entonces, sí, te lo paso. Por completar, ¿vale? Aparte de la url, si tú enganchas por rehappi y empiezas a pedirle datos, te va a ganar el usuario. Entonces, es algo que básicamente si tienes una mini pintador en ningún momento y en ningún usuario las que no te dan uno, dos, tres, lo que quieras. ¿Quieres escuchar? Bueno, que sepas que soy súper orgulloso de que estés allá arriba. Muchas gracias. Que es un crack y que espero que me retires. Bueno, te quería hacer una fronquilla por tener un afeito pero es lo mismo que hagas. Así que, ¿un plugin más que no recomendarías aparte de los que has dicho? ¿Qué recomendaría? Bueno, es que es difícil. Ahora mismo, porque está, hay plugins que uso yo para desarrollo y demás, pero ahora mismo no se me ocurre ninguno porque yo casi que recomiendo utilizar los plugins justos porque si no necesita un plan en un momento hay muy necesario pero después lo desinstalo sin más de falta. ¿Algo para optimización? Para optimización. ¿Imágenes? Ah, bueno. Es que optimización. Está el de optimización de imágenes, por ejemplo está el plugin gratuito de optimizador.io y que básicamente subes las imágenes y se van optimizando a medida que las subes. Va reduciendo el peso. Pero también recomiendo que a la hora de subir imágenes pues que las trabajes un poco si en tu sitio no va a mostrar de una imagen a 700 píxeles no subas imágenes a 200 píxeles. Genial. Pues muchas gracias. Bueno, ¿alguna preguntilla más? No sé cuánto tiempo me queda. Vale, ¿quedan 5 minutillos? Claro. Yo, a ver, yo lo que si prefieres algún plugin o alguna forma para testear cambios. Lo que tú es un aplicador pues supongo que estás en una reproducción o bueno, voy a probarlo si no soy el cliente a ver si le gusta. Si hay algo así que un poquito staging o alguna cosa de estas que siempre voy un poco riado con eso y nunca sé muy bien común. Pero bueno, en cuanto a desarrollo con gente digamos que hacer el cambio de desarrollo con trasero al cliente y después activarlo en la máquina. Exacto, pero una cosa así. es que nosotros digamos que trabajamos en nuestro servidor y creamos una instalación aparte donde tenemos digamos que el sitio de prueba sin examinar después está el sitio del cliente. Cogemos hacemos el cambio ahí y después lo pasamos a producción. Veamos que funciona ahí y después lo pasamos a producción. Sé que hay planes por ahí pero ahora mismo no me acuerdo del nombre porque es eso que no lo supo. Yo hago eso y digo no sé si se puede hacer staging para integrar pero no sé muy bien nunca cómo plantearlo. Pero al final el mundo se pide paralelo lo apuntó paralelamente y después lo pongo. Y hay veces que no tengo compudas trasero que deja no funcionar y yo no sé si puedo hacer lo que no por lo que me pongo a mí. Pues si le pasa a mi yo soy el que lleva los cafés en la empresa así que por lo que puedo pero yo todo ese desarrollo no te lo haría en la página de producción siempre lo haría por mucho que hay alguien adiós que te ponen que te quitan y no llévate al cliente a un sitio donde estés desarrollando y luego vas a migración y cruzando los dedos a punto de 18 lo que hay de seguridad y por lo que es nada. Preguntas por dentro. Para hacer staging hay probadores de hosting como SiteGround que lo hacen gratuitamente con un clic es muy sencillo te crea un dominio en staging punto nombre de tu sitio punto lo que sea y haces la prueba y si funciona directamente con otro clic te lo pasa a producción súper sencillo súper fácil y si no quieres a más grande con lo que sea pues pruebas en staging y luego te complicas otra vez el cambio que hayas hecho en producción y ya está es muy sencillo y viene con los tonos más sencillos no incluidos de todas formas si mañana te quedas por aquí y viene en área de comunidad y usa de core va a poder aprender también a utilizar un poquito de aquí que es control de versiones y con eso va a poder moverte adelante, atrás, desplegarse cosas son cosas que son tres comandos y lo que no tengo eso sí que es importante utilizaremos el mismo modo gráfico utilizaremos el mismo modo texto y haré un poquito de todo si que si si mañana te quedas por aquí y vienes al segundo día también vas a tener la oportunidad de aprender a ese tipo de cosas vamos a dejar el chiquillo y se va a hacer ya hombre no, a ver si alguien quiere preguntar más ahora ya lo que yo ya nada más ninguna pregunta pues ya me he echado pues me ha echado muchas gracias por haberme echado gracias